El jugador plombeano actualmente de vacaciones en su país natal desconoció que tiene ofertas de otros países para abandonar la disciplina genese. Esto dijo, no sé si seguiré en Boca, ahora no te lo puedo confirmar por todo lo que está pasando. Se han estado comentando cosas de Miami, de Portugal, de España, pero yo estoy tranquilo, tengo que volver a Boca, comentó Atex Sports. El jugador guardó respetas y a Gustavo Alfaro, quien no le tuvo en cuenta en varias ocasiones. Es un gran entrenador, la verdad nunca tuve problemas con él. Toma decisiones y la respeto, yo tengo que seguir trabajando.